Vamos a revisar un poco lo que nos queda de aquí al final del semestre pues ya nos queda solo este mes ok, recordemos que bueno, ya la parte de laboratorios hemos terminado, nuestro último laboratorio fue el 7, ok lo que si tenemos es la parte de la tarea programada número 1, que está para entrega el día de mañana antes de que termine mañana, o sea vamos a 59 con 59 segundos no, mañana no, miércoles perdón, disculpen para miércoles y hoy les voy a asignar la tarea número 2 ya la vamos a asignar también para cuando se entrene ok recordemos que nuestro examen parcial yo estaba un poquillo confundido, creí que era la última semana la última semana como tal, nuestro último parcial recordemos tiene un valor salud, tiene un valor de 35% y según el cronograma vamos a ver por acá creo que por aquí está ¿verdad? nuestro cronograma creo que lo se ve ¿verdad? nuestro cronograma dice que el examen será el sábado 23 de julio a las 9 de la mañana ¿ok? hasta tema 16 o sea hasta lo que vayamos a ver la otra semana prácticamente nuestro tema 16 en este caso es introducción a la programación orientada a objetos que es lo último que nos quedaría adicional al al tema que vamos a ver hoy de archivos CSI ¿ok? entonces hasta ahí estaríamos evaluando la parte de la prueba parcial entonces la prueba será el 23 de julio eso quiere decir que si todo marcha bien vamos a tener una clase magistral en el caso de ustedes sería el jueves 21 clase perdón magistral no clase virtual en vivo virtual sincrónica ¿ok? el martes perdón el jueves 21 a las 5 5 y 15 de la tarde dependiendo como 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 estaremos ahí con el tiempo que se conecte y todo el asunto ¿ok? el examen de reposición será el martes 26 un día después del 25 de julio que es feriado 25 de julio no tenemos clases o sea nuestra última clase en vivo y a todo color sería el 18 de julio ¿ok? en el caso de ustedes y el examen de reposición sería el 26 no me acuerdo si esta es la última si esta última semana lectiva o no creo que no ¿verdad? no ya termina ok nos estaríamos nos estaríamos viendo el 18 ok el lunes 18 para que lo apunten ahí queda las exposiciones todas ok recordemos 10 15 minutos como máximo con los temas que acordamos tenemos ya tenemos una dos semanas bueno adicional al tiempo que ya habíamos tenido para hacer el trabajo de exposición les recuerdo los parámetros de la exposición o las normas de la exposición nada de trabajo escrito dos por lo menos dos ejemplos programados que ilustren bien el tema que ustedes que ustedes buscaron de programación avanzada y una presentación pues con un formato entendible verdad un formato lo más profesional posible verdad lo más formal posible buenos contrastes y demás nada de esos este fondo amarillo letra negra perfecto un contraste horrible entonces bien bien este bien pulida esa exposición tampoco tampoco quiero exposiciones de 60 filminas no les va a dar tiempo o sea una exposición de 15 minutos podría tener de 5 a 7 filminas a lo sumo verdad además de 4 a 7 filminas a lo sumo porque ustedes me imagino que desarrollarán la parte de la explicación con los ejemplos ok ver ahí miren aquí estamos usando la librería tal en este ejemplo estamos usando acá como se llama vamos a hacer un ejemplo de graficación invocando los parámetros de esta invocando los métodos de esta librería podemos hacer esto esto y esto y listo 10-15 minutos a lo sumo eso sería el lunes 18 para que lo dejemos ya en piedra ok ok entonces alguna duda sábado 23 último examen parcial 18 sería nuestra exposición ok y vamos a revisar ahora la tarea número 2 entonces tenemos estos espacios para realizar la tarea y eventualmente terminar su trabajo de exposición que no debería ser mucha carga un poco los quise cargar al final del semestre con laboratorio y tareas es mejor la parte de las tareas ok fechas todo bien ok callen ahora no mentira hablen ahora o callen para siempre ok bueno vamos entonces a la lectura a nuestro laboratorio nuestro nuestra tarea programada número 2 una tarea pues bastante bastante sencilla realmente también ok cambio un poco una que hicimos que hice un par de semestres atrás ok esta va a ser nuestra tarea programada yo le puse aquí viernes 29 de julio pero vamos a cambiarla para el día bueno espero que la reposición no nos dé vamos a cambiarla para el día jueves ok jueves 28 de julio 11 pm ok va a ser nuestra fecha de entrega de la tarea estamos hablando de una dos tres semanas prácticamente tres semanas y días de fe ok procede a desarrollar el ejercicio propuesto pues lo guardan hacen toda la parte de crear el formato del correo correctamente verdad si les cuesta mucho ustedes hacen copian esto y cambian el software verdad todavía hay gente que no lo enviaba así detalle el programa diseño y programa en python usando el entorno de desarrollo repul anaconda findshare o cualquiera de su elección un aplicativo estilo buscaminas versus con las siguientes características esto más que no es como un buscaminas gráfico sino es como ir adivinando ir haciendo un juego de adivinanza o sea de ir tratando de de ir comiendo espacios en una matriz este y tratando de ir comiendo espacios en una matriz ya vamos a ver antes de ponerme a explicar el juego consiste en que dos jugadores se alternan turnos para jugar y juega uno a la vez para participar pongámosla aquí verdad como mucho como muy raro participar ok y juega uno a la vez turno por turno el jugador en turno debe indicar las coordenadas en las que desea probar suerte verdad es decir el sistema le pide en cada movida al jugador dos valores correspondientes a la posición de la matriz en juego por ejemplo 2 3 0 1 0 4 1 6 dependiendo del tamaño de la matriz internamente el sistema debe implementar una matriz de 10 por 10 espacios o sea 100 campos en total aquí no hay nada o sea ya es una matriz cuadrada de 10 por 10 que puede almacenar números enteros o sea una matriz de 10 por 10 que almacene números enteros la matriz debe llenarse de manera aleatoria con números comprendidos entre el 0 y el 9 inclusive o sea 0 incluido 9 también los números impares le van a corresponder al jugador número 1 mientras que los números pares le van a corresponder al jugador número 2 entre los números pares incluimos el 0 o sea los números permitidos para el 1 son el 1 el 3 el 5 el 7 y el 9 y para el jugador 2 0 2 4 6 8 ¿verdad? la matriz debe contener igual número de valores pares que impares o sea debe contar los valores pares e impares y en caso de no ser iguales debe cambiar o puede cambiar un valor par por impar para hacerlos iguales o sea en su matriz de 50 por 50 tiene que sí o sí tener 50 números pares y 50 números impares nada de 48 y 52 60 y 40 no 50 y 50 ¿ok? entonces ustedes deben contar los números de la de la los generados hacer y generarse un proceso para que una vez generados los números aleatorios validen que sea igual número de pares e igual número de impares ¿verdad? que sean iguales o sea 50 y 50 dice por aquí usted puede contar o debe contar los valores pares e impares en caso de no ser iguales puede cambiar los valores par e impar según sea el caso o bien volver a generar los números ¿ok? no es que aquí no nos vamos a preocupar porque está por estar llamando una función que genere números aleatorios solo una vez ¿verdad? un tip muy sencillo para hacerlo se los digo de una vez es lo hacen todo por funciones ¿verdad? esperaría mandan a llamar a la función que genera su matriz ¿verdad? y esa función pues cuenta internamente cuántos números pares e impares hay si son distintos la vuelve a generar y así hasta que sean iguales en algún momento les va a generar una matriz de 50 por 50 perdón de que esté equilibrada digamos balanceada 50 números pares 50 impares ¿ok? creo que la manera creo que sería la manera más aleatoria y más digamos random o más imparcial posible de generarlo ¿sí señor? ¿a la limitación no se puede explicar? no porque usted lo que está haciendo es generando un valor a la vez y usted está llamando a ese valor a la vez 100 veces sí pero ahí estaría haciendo haciendo usted trampa porque ¿a cuál campo se lo va a poner? el asunto es que queden distribuidos bueno yo lo digo porque me estoy imaginando que ustedes muy contentos dicen bueno a los campos impares le asigno un número impar y a los campos par le asigno un número par entonces no porque yo lo que quiero es que sea lo más aleatorio posible digamos pueden haber cuatro números pares seguidos y luego dos impares y luego un par un impar y luego un otro tres impares seguidos y luego uno y uno y así o sea que que sea lo más aleatorio posible ¿ok? bueno ustedes se buscan la manera de hacerlo yo les dije una que para mí la más sencilla donde no tengo que hacer mucho solo volver a llamar a la función tantas veces o el procedimiento tantas veces como sea necesario hasta que los dos contadores sean iguales y ahí termina ¿ok? con un ciclo wild ya les dije mucho ¿ok? la matriz como tal que se genera ya balanceadita bien bonita es la matriz del tablero de juego como que llamamos matriz de juego mecánica del juego ¿ok? el juego consiste en ir comiendo espacios de la matriz que le corresponden a cada jugador sin caer o seleccionar un espacio al contrario se juega un turno a la vez ¿ok? ejemplo el jugador 1 en turno al que le van a corresponder los impares selecciona un espacio pongámosle que es el 2-6 el sistema le muestra el valor que tiene ese campo es como al azar al azar y así sin ver ¿verdad? es como meter una cosa y saca un número ¿ok? el sistema le va a mostrar el número por ejemplo el 5 perfecto ¿verdad? en caso de ser un número impar vamos a marcar esta parte es importante vamos a marcar la casilla del tablero o sea el espacio de la matriz como usado y vea que está entre comillas y le corresponde el turno al jugador 2 ¿ok? ese usado le vamos a asignar un valor cualquiera no sé pero que no sea que no esté contenido del 0 al 9 ¿ok? ya vamos a ver más adelante el jugador 2 al que le corresponden los números pares selecciona el espacio 2-9 el sistema le muestra el valor de dicho campo de la matriz y en caso de que ahí en ese espacio esté almacenado un valor par se marca la casilla del tablero como usado y le corresponde el turno al jugador 1 ¿ok? cuando decimos el valor usado es que no vamos a dejar la matriz con unos números se tiene que ir acortando por decirlo así los campos que se pueden usar por ejemplo el valor usado puede ser un comodín ejemplo un valor negativo como menos 1 o menos 2 ¿verdad? si llega qué sé yo el jugador 1 y escogió el espacio 5-5 y era impar muy bien le pone un menos 1 o sea y el valor era 5 bien impar muy bien todo bonito y le vamos a caer encima de ese valor con un menos 1 para que sepa que ya esa casilla se utilizó y de igual manera si es el jugador 2 y escoge la casilla qué sé yo 6-6 y ahí hay un 4 entonces bien todo bien y le pone un menos 2 que marca que ya fue usada por el jugador 2 ¿ok? cuando un jugador selecciona una posición de la matriz con un número que no le corresponde o sea llegó el 1 y escogió y sacó un 6 plano le correspondió la misma se marca como usada también y el jugador que incurre en la falta se le suma una penalidad o sea debe llevar un contador de penalidades de juego ¿ok? ambos jugadores van a empezar con 0 en su penalidad ¿ok? o 0 chafas o 0 pifias por decirlo así 0 y 0 entonces si un jugador llega y escoge un espacio que no le corresponde por número pues marca que ya se usó y se le suma una penalidad ¿ok? el juego termina cuando el jugador whatever consume todos los espacios del tablero de juego o sea la matriz ¿qué le corresponde? por ejemplo jugador 1 valores impares del 0 a 9 y el jugador dos valores pares o bien cuando un jugador llega y comete tres faltas en cuyo caso el ganador es el otro ¿verdad? va a ser va a estar complicadísimo el hecho de que ¿cómo se llama? de que alguien gane pues son 100 imagínense ahí de mucha suerte podríamos acortarlo a un tablero de 5 por 5 no en todo problema pero bueno ahí digo 10 por 10 pero lo pueden acortar a 5 por 5 lo que sí es importante es que validen por ejemplo si la matriz es de 10 por 10 y llega alguien y mete el espacio 0 a 10 ese espacio no existe porque van a ir de 0 a 9 ¿verdad? entonces validar que no vaya a meter un valor que no esté dentro de los índices ¿verdad? eso es importante ok entonces se gana cuando se consumieron todas las que le tocaba o sea las 50 o sea tuvo mucha suerte de llegar a los 50 o si lo hacen de 5 por 5 serán no de 5 por 5 no se puede porque no hay la mitad hay que hacer sería 6 por 6 este para que para que para que sea mitad y mitad ¿verdad? si es de 5 por 5 son 25 y la mitad 25 entonces ese no la matriz va a tener que ser de valores cuadrados valores pares para que puedan haber mitad de mitad para 1 limitar para el otro o la dejan de 10 por 10 el sistema debe permitir solicitarle el nombre a cada jugador al inicio y esto es importante así como consultar si se desea guardar la partida cada 6 turnos en un archivo csv ¿cómo es esto? ustedes inician el partido se inicia la partida ¿verdad? se pregunta de primera entrada ¿desea cargar una partida existente? ¿sí o no? si se dice que no bueno se le pide nombre del jugador 1 Pepito nombre del jugador 2 Juanito y listo empiecen a jugar bueno Pepito es su turno bueno yo voy a probar con la posición 0-0 bueno tome Pepito ahí está muy bien Juanito ¿qué le toca? posición 5-5 bueno perfecto Pepito número Juanito número Pepito usted también Juanito usted también ahí ya vemos que hay 6 turnos 3 del jugador 1 y 3 del jugador 2 al momento que termina el sexto turno el sistema llegue y le pregunte ¿desea guardar la partida y perdón ¿desea guardar la partida? ¿sí o no? le pueden preguntar ¿desea guardar la partida y continuar? ¿o desea guardar la partida y salir? ustedes se le se le imaginan que da la decisión pero cada 6 cada 6 turnos o sea 3 de Pepito 3 del jugador 1 y 3 del jugador 2 le va a preguntar al sistema este me va a preguntar perdón si desea guardar la partida y salir ¿ok? entonces dice por acá el sistema así como consultar si se desea guardar la partida cada 6 turnos en un archivo CSV para salir del programa ah bueno si este caso es ¿desea guardar y salir? ¿sí o no? o sea si dice que no pues sigue jugando y al otro turno o sea cuenta otro 6 le vuelve a preguntar o sea cada 6 turnos le va preguntando hasta que él le diga que si se quiere salir y guardar ¿verdad? salir y guardar ¿ok? también se deben guardar los nombres de los jugadores en un archivo de texto y su respectivo contador de fallos ¿ok? ¿eso es para qué? para que al inicio si ustedes arrancan el programa y le dicen que quieren cargar una partida existente vaya cargue la matriz que ya está que ya está usada la verdad que está guardada la carguen en memoria y cargan los nombres de los jugadores 1 y 2 ¿ok? cuando se inicia la partida el sistema debe preguntar si se desea cargar una partida existente o guardada previamente de ser así cargar la misma cargar la misma del archivo CSV también cargan los nombres de los jugadores ¿ok? si no se inicializa la matriz de juego con nuevos valores aleatorios del 0 a 9 en cada espacio de la matriz y se solicitan los nombres de los jugadores ¿ok? un ejemplo de un archivo de texto puede ser este ¿verdad? la primera línea va a tener el nombre del jugador 1 la segunda línea la cantidad de fallas que ha tenido la línea 3 la del jugador 2 y la cuarta línea la cantidad de fallas del jugador 2 y un archivo de texto puede ser perfectamente este un archivo de texto no, un archivo CSV puede ser este este es un archivo CSV que este digamos que ya está usado ¿no ven? por ejemplo en esta casilla ven que hay un menos 2 eso quiere decir que la consumió el 2 y la consumió bien aquí hay un menos 1 quiere decir que la consumió el 1 y la consumió bien estas que yo les puse menos 3 son casillas que consumió ya sea el 1 o el 2 y se equivocó entonces se la ponemos como menos 3 ¿ok? ¿por qué lo hice con números? primero porque son números enteros más sencillos más sencillos de guardar y a la hora de cuando cuando los cargo no me tengo que preocupar por diferentes tipos de datos si no son números ¿verdad? ¿ok? importante también este no me lo vamos a ver cuando cargan cuando perdón cuando van guardando ¿verdad? una buena una buena parte es menos 1 menos 2 para ellos y menos 3 cuando caen y y hay y hay una y hay una pifia otra parte importante es ¿qué pasa cuando el jugador selecciona? porque bueno como es un juego de memoria al final de cuentas ¿qué pasa si ya lleva un montón jugando y llega un jugador y pide una casilla que ya está en uso? entonces ustedes pueden lo que ustedes quieran hacer pueden hacer que pierda el turno y siga al otro ¿verdad? esa casilla ya seleccionada lo siento entonces ya le toca al otro o pueden darle la oportunidad de que meta de que meta o sea de que vuelva a ingresar las coordenadas como ustedes quieran no no me no me genera ningún problema que lo hagan de una manera o de la otra ¿verdad? por ejemplo en este caso que llegue que llegue el jugador 1 y pida la fila 0 columna 1 bueno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 7 perdón y pida la columna 7 entonces en este caso pum le da menos 2 el sistema le va a decir epa esa casilla ya fue usada entonces ahí ustedes pueden o que pierda el turno por baboso o decirle esa casilla ya está usada vuelva vuelve a intentar con otra casilla y ahí lo pueden hacer tantas veces quiera o decirle no yo lo voy a hacer le voy a perdonar le voy a dar una oportunidad si ya la segunda no lo hace ya se la hago pierde el turno o le voy a dejar todas las oportunidades hasta que pierda una casilla que no tenga o lo hago que pierda el turno ya se queda la decisión de ustedes cuando ustedes lo quieran a programar ok dudas hasta ahora el flujo del programa es el siguiente inicia bienvenido al juego forever el sistema el sistema le va a preguntar desea cargar una partida existente si o no si le dicen si y no hay archivos tienen que validar verdad que que no se les vaya a patalear el programa verdad si le dicen no bueno si dicen si entonces van y cargan el archivo texto que ustedes previamente ya programaron y todo el asunto cargan los nombres pulanito menesanito y van a saber que el jugador que le toca es el 1 ¿por qué? porque como se guardó el sexto turno entonces el último que jugó fue el 2 entonces le va a tocar el turno al 1 y puede jugar el 1 y ahí siguen jugando si dicen que no o sea que no quieren continuar con una partida existente quieren una nueva entonces van generan la matriz le piden los nombres a los dos jugadores inicializan sus contadores en el 0 sus contadores de fallos en 0 y ahí empiezan a darle la matraca al juego y ya saben cada 6 turnos 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 preguntan si desea salir guardando o continuar si dicen que no que no quiere salir guardando y continuar continúan taca, 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 taca a otra vez otros 6 turnos le vuelven a preguntar ¿verdad? ¿eso para qué es? para que en algún momento ustedes digan si quiero salir para que creen el bendito archivo y este puedan luego probar la función para cargarlo previamente ¿ok? y ya saben el primero que incurran tres faltas el ganador es automáticamente el contrincante o si logró consumirlas todas pues el ganador es el que el que primero llega y las consume todas ¿ok? ¿alguna pregunta? ¿qué les parece? ¿qué les parece? yo sí ¿qué es exactamente? en un solo ciclo lo puede llevar en un solo ciclo lo puede llevar se va alternando jugador 1 o su turno jugador 2 o su turno jugador 1 o su turno jugador 2 o su turno sí hay que verlo pero por ejemplo yo digo 6 turnos porque estamos contando estamos contando digamos 1 para el 1 1 para el 2 hay 2 ustedes pueden perfectamente hacer un ciclo nos dan un ciclo ahí que se ejecute tres veces y la tercera pregunta ¿quiere seguir? ¿quiere seguir? jugando sí bueno entonces otra vez le pregunta una para cada uno hay varias maneras de hacerlo es que si le digo alguna y pues les soplo todos hay muchas maneras de pensarlo o sea esto lleva si quieren algo que lleve todo que lleva todo ciclos lo pueden manejar con ciclos por contador ya sea bueno por while o por un evento como tal imagínense un menú o sea imagínense el manejo de un menú que el manejo de un menú usted va y se sale hasta que se hace tipo en opción bueno piénselo como si fuera un menú solo que esto va a ir secuencialmente haciendo tareas a la digamos una dos tres pregunta una dos tres pregunta una dos tres pregunta y si esa pregunta es verdadera se sale del ciclo guarden se va no no o sea no es que no lo vea exactamente como un menú pero piénselo en que es un ciclo que usted no sabe en que momento va a terminar lo que si tiene que tener claro usted es que cada vez que el jugador uno y el jugador dos han probado suerte usted cuenta o dos turnos o un turno como usted quiera verdad yo digo seis turnos porque le toca uno para el uno dos para el dos tres para el tres cuatro cinco y seis o usted puede decir un turno es jugador uno y jugador dos metiendo valores el dos el turno dos jugador dos jugador uno jugador dos metiendo valores y el otro turno es jugador uno y jugador dos metiendo valores y ahí pregunta si quiere guardar y salir si no bueno vuelve otra vez esto es cíclico si si mejor se sienta a pensarlo un poquito se sientan a pensarlo un poco ok espero bueno cualquier cosa piénselo bien verdad piénselo ahí ya recuerden no se sienten a programar a lo salvaje primero primero lo piénsame un poco antes a la primera pues me imagino que les va a costar más que llegarle así de golpe a la primera pero ya después le dicen ah mira que sencillo me lo había imaginado muy muy complicado pero al final pues era más fácil llevar ese menú ok al final ese ciclo que va a estar que va a estar pidiéndole datos turnos o sea de los turnos es el principal del programa cuando ya la opción cuando usted le llega la pregunta y le diga quiere continuar sí o no bueno quiere guardar y salir sí o no ahí es donde el programa va a colapsar y ya termina claro eventualmente tienen que dentro de ese ciclo también estar preguntando si el contador de cada jugador es menor estricto que tres porque si en algún momento alguien llega al tres también hace que el ciclo termine o sea va a ver tienen que pensarlo bien porque no solo no solo se sale saliendo y guardando se sale y termina incurriendo en tres faltas o consumiendo todo el tablero bueno ahí es parte del problema verdad si no pues le regalaría los puntos el asunto es ahí que piensen un poco criterios de evaluación claridad en el código aplicación de conceptos y buenas prácticas uso de métodos o funciones para modularizar el código manejo de matrices y archivos implementación de sentencias para evitar la caída por excepciones y la resolución del problema o sea que el programa funcione y ejecute bien y haga lo que tiene que hacer verdad si entregan ahí un mamarracho que compile y no hace nada pues tampoco verdad así no ok y eso sería que les parece veo caras como de que dice este viejo pico de las o de las mil otros dirán que estaba silón que imaginación de infeliz dirán no se le ocurre hacer eso hay alguien dijo que sí ok no tienen comentarios todo bien les parece si no lo cambiamos ahí por algunas cosas de algunos problemas de matemática o algo así para resolver bien bonitos ok perfecto bueno entonces eso sería fecha de entrega jueves 10 28 jueves 28 11 59 con 59 segundos ok la meta chicos es entregarle sus promedios el el lunes lunes primero a más tardar ok te daría entregárselos antes es decir correr titánicamente para para tenerlos listos todo bien bonito y que nadie vaya a ampliación primero porque se estresan todo de segundo que pereza hacer un examen de ampliación ok y yo creo que también tendría que ser colegiado entonces imagínense ok bueno todo bien les gustó la tarea les gustó la tarea si profe está muy bonita costaría que alguien dijera eso ok bueno perfecto chicos de pocas palabras me ha costado en el semestre que hablen y ya no van a hablar en las últimas clases ok bueno dijo el ángulo al frente vamos a ver en estos minutitos una posible solución de la multiplicación de las matrices ok a ver que era el asunto de esas benditas matrices dirán ustedes que cosa que hice aquí que hice allá a ver que fue lo que hice al final me salió pero me salió raro no sé recordemos que no existe la solución existe una solución perdón no existe la solución no existe una solución son muchas soluciones me pareció como el grupo es de la solución aquí está ok voy a copiar el código fuente y me lo llevo allá allá por allá ok vamos a ver aquí tenemos uno nuevo ok le agarró la chiripioca ahí está qué bonito ahora sí ok bueno no vamos a ver el cascarón porque ya lo hemos visto chorro cientos veces lo que nos lo que nos interesa aquí es la función mire lo que nos interesa aquí es la función de multiplicar matrices ok bueno vamos a irlo viendo a ver qué hicimos acá ok la función como tal la del cascarón tenía esta línea y tenía esta línea verdad nada más era lo único que tenía ahora bien teníamos que validar que la matriz se pudiese si las dos matrices se pudiese multiplicar ¿cómo se podía multiplicar? si el número de filas perdón de columnas de la matriz A o de la matriz 1 es igual al número de filas de la matriz 2 o la matriz B ok entonces bueno aquí ¿qué hice? o ¿qué hicimos? bueno pues agarré una variable llamada filas de A y saqué el tamaño de la regla tamaño de cuántas filas hay y en las columnas de A saqué el tamaño de cualquiera de los elementos como es una matriz cuadrada puedo usar de la posición 0 bien bien entonces ahí ya los guardé para saber qué es e hice lo mismo con la fila B y las columnas de B y aquí pregunté si las columnas de A es igual a las filas de B pues ahí sí ¿verdad? y ya puedo hacer la multiplicación de las matrices en caso contrario le decimos al usuario que no se pueden multiplicar ¿verdad? ese espacio ahí tan feo que quedó ahí está le decimos al ahí está le decimos al usuario ¿qué estoy haciendo de aquí? que no se puede multiplicar y retorna la matriz vacía esto era lo único que tenía que hacer ¿verdad? bueno retorna la matriz si eventualmente no se puede multiplicar pues va a ser vacía ¿verdad? pero si se puede multiplicar aquí vamos a ver el asunto ahora sí ¿qué pasa si las matrices si se pueden multiplicar? o si se podía multiplicar ¿qué vamos a hacer? bueno vamos a crear acá una matriz resultado recuerden que esta matriz no tiene nada entonces ¿qué vamos a hacer? la matriz resultado ¿cuántas filas y columnas va a tener? la misma cantidad de filas de la matriz A y la misma cantidad de columnas de la matriz B ¿ok? entonces ¿qué hicimos por acá? bueno creemos creamos una matriz ¿ok? y un arreglo en este caso una matriz en este caso y vamos a llenarla con ceros más fácil primero hacer la matriz y ya que la tenemos lista ¿ok? cambiarle la información que tiene ¿verdad? y no tratar de hacerla en todo en un solo proceso dividir y vencerás primero hacemos la matriz toda con ceritos bien bonito por eso es que estratégicamente les puse esta función que crea un arreglo con ceros en vez de con números aleatorios para que simplemente después la usara bueno eso queda a decisión de ustedes desde ahí la astucia que quisieran hacer y ahora sí bueno ya tenemos la matriz resultado pero tiene ceros ahora vamos a hacer la operación la operación de la multiplicación como tal lo primero es un ciclo for que va a recorrer va a irnos del de cero hasta la cantidad de filas que tiene la matriz a ven también por eso es que utilicé variables aquí para no andar haciendo este como se llama len aquí para que no se me enredara mucho pues ya sé que aquí voy de la cantidad de cero a la cantidad de filas de la matriz a y hago un arreglo en jota que va desde cero hasta la cantidad de columnas de b ¿por qué? pues recordemos que la matriz resultado tiene la cantidad de filas de la matriz a y la cantidad de columnas de la matriz b ¿verdad? para que se multipliquen tienen que ser la misma cantidad de columnas de la matriz a y la misma cantidad de filas de la matriz b ¿ok? aquí lo que vamos a hacer es ir llenando cada uno de los espacios de la matriz resultante que ya hice que tiene la misma cantidad de filas de la matriz a y la misma cantidad de columnas de la matriz b y aquí todo el asunto es un tercer ciclo utilizando otro iterador k en este caso va a ir de cero a la cantidad de columnas de la matriz a o perfectamente va a ir de cero a la cantidad de filas de filas de la matriz b ¿por qué? porque esos dos números son iguales porque si no no se puede multiplicar ¿verdad? y ahí ¿qué hacemos? bueno a la matriz resultante en la posición ij ¿ven? le asignamos lo que tiene la matriz a en la fila i columna k para eso se usa la k por la matriz b fila k columna j para hacer eso que una viene así y la otra viene acá ¿ok? y como es una es una suma ¿verdad? sumar entonces simplemente le decimos más igual ¿ok? y eso era todo terminada y listo ¿qué tal? ¿tiene sentido? ¿lo hicieron así? ¿si le salió bien? a pensarlo un poquillo nada más y hagamos la prueba cantidad de filas de a esto puede ser cualquier cosa 5 cantidad de columnas de a hagamos la que se pueda multiplicar en este caso 4 cantidad de filas de b 4 y cantidad de columnas de b voy a ponerle 3 esto voy a ponerle aquí un 3 ¿ok? antes de dar enter lo primero que va a hacer esto es verificar col a va a ser 4 y filas b va a ser 4 entonces si se puede multiplicar va a entrar aquí va a crear una matriz ¿verdad? de 5 filas y 3 columnas de una vez para poder trabajar en ella y aquí la voy a recorrer ¿ven? filas de a columnas de b aquí perfectamente pude haberle puesto len de matriz r y aquí len de matriz r posición j también hubiera servido exactamente lo mismo ¿ok? y acá simplemente estamos asignando en los índices estoy recogiendo el valor de la multiplicación de cada de cada uno de los valores multiplicado ¿ok? bueno multiplicado y irlo sumando ¿verdad? ok vamos a ver por acá son 3 y aquí tenemos una matriz de 5 filas 4 columnas una matriz de 4 de 4 filas 3 columnas y el resultado fue una matriz de 5 filas y 3 columnas ¿ok? todo lo que tenían que rellenar en el laboratorio era este pedacillo que estaba aquí perdón este pedacillo ¿ok? ¿preguntas? ¿todo bien? bueno entonces en ese caso ya como vieron ya está ahí dice el laboratorio de cierta solución si lo quieren si lo quieren ver si le salió igual me parece perfecto ok bueno todo bien hasta ahora hasta ahora todo claro no es claro ni el agua ok bueno vamos entonces por acá vamos a ver la parte de archivos csv ¿alguna vez alguien ha trabajado con ese tipo de archivos? archivos separados por comas ok vamos a ver es todo lo más sencillo que hay en este mundo este tipo de archivos separados por comas voy a poner por acá ok por ejemplo este este que tenemos aquí que dice matriz ya lo tienen también en la carpeta para que lo vean este archivo es un archivo de texto pero bueno si ustedes tienen excel o libre office y eso existe la posibilidad de cargarlo directamente en excel pero bueno no deja de ser un archivo de texto solo que este archivo tiene ciertas características si lo ven por acá vamos a tratar de que lo bueno es que está como medio ¿se puede hacer un zoom aquí? no creo que no este archivo tiene información tabulada por decirlo así cada uno de los valores está separado uno del otro con una coma por eso es que le llamamos archivos separados por comas dependiendo de la configuración que tienen el equipo ahí y también la configuración regional pueden a veces ser comas pueden ser punto y comas o pueden ser tabulaciones bueno nosotros vamos a trabajar aquí con comas ¿verdad? este cuando manejamos algún otro tipo de configuración regional donde los divisores donde los separadores de miles o más bien los separadores decimales sean comas entonces ahí se utiliza el mismo sistema va a cambiar la coma por un punto y coma pero bueno yo toda la configuración para que sea los separadores de decimales sean con punto y no utilice separadores de miles entonces la coma me separa lo más bien valores como tal ¿ok? entonces los archivos CSV son archivos que podemos eventualmente interpretar cada fila tiene una serie de elementos separados por comas y esos valores podríamos decir que si los vemos hacia abajo serían columnas ¿verdad? algo como como una matriz por decirlo así ¿verdad? y como les digo no dejan de ser archivos de texto es texto esto es lo ubri con un editor de texto normal común y corriente ok bueno también existe la posibilidad yo voy a hacer clic derecho aquí de manera de manera total y los puedo abrir en Excel bueno yo los veo todo configurado para que lo abran de otra manera pero aquí yo le puedo decir aquí datos y aquí hay una parte que dice texto en columnas aquí está yo escojo el el elemento y vamos a decir que todos son tipo tipo número finalizar ¿verdad? ahora sí ya aquí lo puedo ver un poquito un poquito mejor cada uno de estos elementos está separado por una coma en este caso ese archivo de ejemplo que vimos ahí es una matriz que tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho columnas y creo que son como diez filas ¿sí? de la uno a la diez ¿verdad? este archivo es exactamente este mismo archivo que está acá lo que pasa es que lo abrí de una manera distinta a ver si me deja abrirlo Excel lo interpreta así es una una gran ventaja de los archivos CSV ya podemos pues tabular información y demás y guardarla ok bueno una de las aplicaciones por los cuales por las cuales Python están usadas hoy por hoy es en el procesamiento de de grandes cantidades de información especialmente numérica ya sea para data mining ya sea para machine learning otras tecnologías muy muy en auge hoy por hoy ok la base de todo podríamos decir aunque bien lo que vamos a aprender es la parte básica o sea la parte hacerlo a pie digamos hay muchas teorías que lo hacen de manera directa pero siempre van a aprenderlo a pie lo que vamos a hacer acá es eventualmente aprender a tomar esos archivos cargarlos modificarlos y eventualmente guardarlos para hacer cualquier cualquier cosa que queramos ok me voy a llevar estos dos archivillos por ahí para que veamos como es que manipulamos estos archivos desde Python a nivel programado ok no me voy a llevar todos estos a este cambiamos el nombre no me gusta que se ponga molex archivos sv este estaba compartido me lo voy a llevar aquí ok y aquí lo voy a copiar en en el desktop voy a hacer una carpeta nueva que se llame cnsv files esto es básico para que como hicimos con los archivos de texto tanto el código fuente como el archivo que vamos a procesar estén en la misma carpeta aquí bueno voy a abrir el archivo acá ok bueno para abrir un archivo de texto recordamos que teníamos aquel comandillo open y les había comentado un poco al final de la clase que también podíamos abrirlo también con el comando open pero combinado con un comando que se llama una instrucción que se llama with with open y ahí trabajamos con el archivo eso es exactamente lo que vamos a hacer aquí veamos este ejemplito que que hice por aquí ok vamos a tomar ese archivo que vimos ahí que es este mantiene todas las toda la pinta de que es una matriz entonces carguémoslo en una matriz ¿cómo se hace? bueno python tiene una librería especializada en manejo de archivos csv que precisamente se llama csv ok con esta librería no tenemos que preocuparnos por adivinar cuál es el cuál es el 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 separador ni nada por el estilo sino que ya a nivel de parámetros le podemos decir muchas cosas ok bueno como al final al fin y al cabo el archivo csv es un archivo de texto lo voy a tratar como archivo de texto y luego voy a agarrar ese tipo de datos que me que me que me resulta del comando open o el with open que es un archivo ese archivo lo voy a tomar y lo voy a convertir en un csv reader ya vamos a ver que es eso son dos líneas de código ahí bueno vamos a voy a utilizar aquí este pequeño ejemplo dice cargar csv en matriz este va a recibir un nombre del archivo como ya hicimos para que fuera bastante genérico y bien acá tenemos una matriz declarada ahí vacía toda tranquilona el try y el except ¿verdad? file not found error ¿se acuerdan? cuando utilizamos este cuando abrimos un archivo para modo lectura nos puede dar una excepción muy bonita si el archivo no está ¿verdad? y como vamos a manipular información también voy a utilizar el value error dos dos tipos de excepción ¿ok? try y aquí es donde empieza toda la magia por decirlo así width open esto es exactamente igual que el open o sea como quien dice archivo igual open mi archivo de texto coma f pero la ventaja que tiene el width open es que me abre un bloque y todo lo que yo haga dentro de ese bloque es trabajo del archivo cuando me salgo de ese bloque el archivo se cierra automáticamente entonces no es necesario poner archivo punto close pues es que me gusta un poco más que el otro cuestión de de gusto digamos ok entonces aquí tenemos try width open el nombre del archivo que esto es pues el nombre que le quiero dar en este caso como yo los guardé juntitos se llama matriz y modo R y aquí le puse csv file aquí le hubiera puesto mi archivo archivito archivaldo lo que sea ese es el nombre que yo le puse le puse ahí como para como para hacerlo más pro le puse csv file ya con esto puedo trabajar este csv file como si fuera un archivo o sea cargo una línea y todo lo único es que si lo hago así lo hago como texto estaría manipulando esta información así todo esto es texto todo esto es texto y me tocaría de una manera manual separar los valores con la coma y eso es un eso es muy tedioso porque tendría que contar bueno cuántos caracteres tiene un valor bueno qué pasa si viene el 1 ese tiene un carácter si viene el 100 son 3 y empezar a hacer un conteo ahí rarísimo entonces eso es complicado entonces mejor utilizamos esta librería y aquí es donde la vamos a usar csv reader que es el nombre que yo le puse es es un tipo de de es un tipo de dato por decirlo así de tipo csv o sea voy a voy a convertir el archivo que acabo de cargar de texto que lo cargué en ese que dice csv file lo voy a convertir en un reader un csv reader ¿cómo? bueno utilizando un comando que se llama csv.reader y le voy a mandar como parámetro el archivo que acabo de cargar ve 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 y le voy a decir que el delimitador estos parámetros son casi que copy paste el delimitador es la coma entonces él va a saber que de ese de ese archivo cada vez que él vea una coma son valores diferentes o sea que los valores van a ir separados por comas y él es bastante inteligente sabe cuando hay cambios de línea y demás y este que dice quad chart es el el carácter que yo pueda utilizar para dentro del archivo csv aplicar comentarios y no me los lea igual esto se puede quitar ¿verdad? yo lo dejo ahí o sea todo lo que venga después de ese carácter él lo ignora no lo toma como dato es como por si quiero meter algún tipo de documentación dentro del csv pero si no no se puede no es necesario utilizarlo ahí ok podríamos perfectamente quitar este este parámetro y dejar solo dos pero bueno ahora sí lo que tenemos ahorita ya dejamos el archivo ahí de lado este este muy bonito y todo me sirvió para cargarlo pero vamos a trabajar ahora con este y esto es bastante fácil y de hecho es de hecho es este pues bueno es así no le digo bastante fácil realmente en ese momento ese csv reader lo que tiene es una estructura imagínense que es una matriz bueno imagínense que es un arreglo de arreglos ok en la cual me puedo ir e iterar con que con el for o sea podemos decir que agarramos esto así como está y lo tenemos cargado mejor ok y el for me va a ir iterando en cada uno de los rows que están presentes ahí o sea ya estoy en un momento donde tengo todo esto cargado de memoria pero de manera tabulada o de manera organizada o ordenada ok y que hago bueno digo por cada row o por cada fila que esté presente en el csv reader que va a ser esto me va a ir reposesionando un cursor aquí y voy a ir a procesar esto termina pasa este luego pasa este pasa este pasa este pasa este es como exactamente recorrer un arreglo de arreglos pero en este caso en vez de decir for i y len y todo el asunto simplemente digo para cada row presente en este en ese en ese reader y aquí internamente internamente ya lo que tengo cargado en row que es un arreglo ¿cuál arreglo? este que está acá o sea cada vez que entra ese ciclo que dice for row en el csv reader me va a cargar todo esto en el row ¿y qué tiene el row? bueno 1 2 3 4 5 6 7 8 espacios entonces lo puedo tratar perfectamente como vemos acá como un arreglo y ven ya tomé cada uno o estoy posicionado en cada uno de los valores de este arreglo aquí luego aquí luego aquí luego aquí luego aquí ¿cuál es mi objetivo? mi objetivo es que esto se convierta en un arreglo ¿ok? y de hecho este ejemplo lo hice así como muy exageradamente a pie para que para que veamos la la como se hace pero bueno aquí otra parte importante también hay que tener muchísimo cuidado es que recordemos que todo lo que se carga es texto entonces hay que ir por eso es que estamos llegando a cada uno de los espacios para convertir cada espacio de texto a número entonces aquí decimos bueno a row en la posición y o sea estamos posicionados estamos posicionados aquí y estamos posicionados digamos que en este se le asigna lo que tiene pero convertido a un entero ¿por qué? porque yo sé que es un entero lo que estamos cargando ahí y después decimos que a la matriz que estamos cargando que es mi intención cargarla acá le decimos que ingrese o inserte el row pudimos haberlo hecho directamente lo que pasa es que ese row lo que tiene son texto entonces ocupábamos convertirlo a número para poderlo pasar para que se haga una matriz numérica ¿ok? y eso es todo lo que hace entonces tomamos lo cargamos como si fuese un archivo ven que también perdón todo esto es parte del with open y como ven acá no hicimos ningún archivo punto close ¿por qué? porque usé ese comando with open cuando termina este bloque se cierra el archivo solito pero si se sienten más tranquilos con el open aquí yo hubiera hecho csv file más esto es exactamente igual aquí voy a decir llegado acá y digo csv csv file igual open y esta cosa aquí y acá aquí a este nivel hubiese tenido que decir csv file punto close para que se cierre bien pues si no no se cierra y claro eliminar esto pero bueno es cuestión de gustos ok y ya en este caso tenemos cargado todo este este arreglo todo este csv que vemos acá en excel lo tenemos cargado en memoria vamos a irlo a ver voy a utilizar voy a utilizar esta función de recorrer la matriz imprimerla y vamos a ver por acá ok este este ejemplo hace no se me recorre todo hace todo vamos a ir viendo poco a poco ok vamos por acá y aquí está esto ya es en memoria ya es la matriz que se cargó la que vimos en este en esta función esta matriz ¿por qué? matriz le estamos diciendo cargar y le estamos diciéndole que cargue esa matriz punto csv la voy a dejar aquí en una matricilla esta que estoy declarando y aquí la estamos recorriendo con esta función que ya habíamos hecho anteriormente y son exactamente lo mismo 7 2 4 6 6 1 6 3 6 4 7 2 4 6 6 1 6 3 6 4 5 3 4 5 5 8 ok ahora bien miren bueno y ahora yo puedo modificar datos en esa matriz y mandarla a y mandar y mandar a guardarla o puedo crear una matriz perfectamente desde cero y mandarla y mandarla a guardarla pues si si exactamente como lo hacemos como lo hacemos como lo hacemos bueno hay varias maneras de 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 hacerlo ok vamos a ver por acá que estamos haciendo aquí dice cargar matriz guardar matriz hagámonos una matriz nosotros aquí con aquella funcioncilla que que habíamos que habíamos hecho crear arreglo crear crear arreglo crear arreglo crear arreglo con ceros crear matriz voy a llevarme estas funciones para acá vamos a pegarlas aquí ahora si ya para que no para que no diga nada bueno vamos a hacer una matriz ahí de 5 por 5 10 por 10 cualquier tamaño whatever eso no no es un problema y vamos a guardar la matriz a pata en un csv exactamente como si fuésemos a a imprimirla en pantalla esta veamos veamos este ejemplo que está por acá dice guardar matriz en csv bueno va a recibir un nombre de un archivo y la matriz que va a guardar salma el archivo que queremos que quede ahí y el nombre de la matriz a guardarse ok vamos a crear un nuevo archivo verdad el nombre que le queramos dar y lo vamos a hacer en modo W para que la cree si no existe la cree y si existe se la huele y la guarde ok estos dos estas dos partes es exactamente igual que recobrir la matriz o sea que estamos haciendo creando una matriz aleatoria no sé 5x5 y vamos a ir fila por fila y columna por columna imprimiendo la matriz solo que lo vamos a hacer en el archivo acá se acuerdan que este habíamos habíamos este utilizado aquel comando llamado archivo.write esa es la clase pasada como les dije los csv son archivos de texto o sea los puedo crear como crear un archivo de texto de hecho la semana pasada hicimos el ejemplo para guardar un arreglo en un archivo de texto y lo que hicimos fue poner en cada una de las líneas un espacio del arreglo ahora lo que vamos a hacer es guardar toda la matriz en cada una de las líneas va a ir una fila pero separada por comas entonces aquí lo que vamos a hacer es con el comando write mandar a escribir pasado a texto se acuerdan verdad porque en los archivos escribimos texto si mandamos a escribir el número patalea el asunto entonces mandamos a a escribir el campo de la de la matriz que uno lo pone en ese momento y aquí lo único que estoy haciendo es un pequeño truco los archivos estos archivillos ven que cada uno de los valores van separados por una coma si yo lo mando imprimir así se imprime todos pegados entonces tengo que decir bueno si no es el último espacio de la matriz imprima una coma perdón si no es el último espacio de cada fila o la última columna de cada fila imprima una coma si es el último imprima un cambio de línea para hacer exactamente este efecto que tenemos acá esto es lo que está haciendo acá aquí está preguntando si este iterador que es el que va a ir columna por columna es menor que el tamaño de la de la fila menos uno o sea si la si son si la fila tiene cinco columnas entonces podrá ser la cero la uno la dos y la tres ya la cuatro ya no va a imprimir una coma sino que tiene que cambiarse de línea porque recordemos que el write no cambia de línea el archivo punto write perdón entonces en ese caso si si no es el último espacio imprime una coma pero si es el último espacio imprime un cambio de línea y archivo punto close ¿verdad? porque en este caso no estoy usando el width open por eso lo dejé ahí uno o el otro porque vean que es exactamente lo mismo y listo aquí me puede dar un bonito permiso error y aquí me podría dar un value error pero eso no lo voy a validar ok aquí voy a mandar a crear una matriz nueva pongámosle nueva matriz de proceso nueva matriz igual pongámosle crear matriz hagámosla hagamos una de no sé 7 filas 7 filas por 5 columnas y mandémosle imprimir con la función que ya habíamos hecho que es esta para que veamos como se ve haga redundancia se llamaba nueva matriz ¿ok? y la vamos a guardar guardar en csv pongámosle pongámosle nueva matriz punto csv y aquí sería la que hagamos de crear ok y aquí vamos a hacer entre estas un pincillo ahí para que no se vea todo pegado mira se salió ahí está opa ahora sí esta fue la la que seguimos cargando ahí la misma que ya vemos o sea la misma que está esta y esta fue la nueva que acabamos de hacer una matriz de 7 filas por 5 columnas 1 4 3 6 acá tamba entonces vamos a irnos a la carpeta y aquí está mi nueva matriz vamos a abrirla a ver que y ahí está no sé si alcanzan a verla 1 3 no 1 4 3 6 7 1 4 3 6 7 es más me la puedo llevar aquí como estoy en una maquinilla virtual entonces me la puedo llevar aquí para afuera y aquí afuera le doy doble clic y la doy con excel claro si quisiera algún momento ahí está aquí le decimos lo voy a abrir con comas y listo aquí está la matriz que acabamos de hacer 1 4 3 6 7 1 4 6 1 4 3 6 7 2 6 7 8 4 2 6 7 8 4 10 10 6 1 8 10 10 6 1 8 bastante 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 sencillo pienso yo ok utilizando el recorrido de una matriz y haciendo el print así directo ok también en ocasiones tenemos archivos csv y ya vienen con títulos en las columnas por decirlo así vean este en este archivillo aquí está claro los títulos son lo más lo más este ahí está lo más ingenioso columna 1 columna 2 columna 3 columna 4 5 6 ya estamos también podemos cargarlos de una manera bastante fácil los podemos cargar a pie como hicimos anteriormente y si sabemos que en la primera fila en el primer row están los títulos cargamos a partir del row 2 nada más y el row 1 lo cargamos pero lo cargamos a un arreglo de tipo string con los nombres es una manera de hacerlo o sea ya recordemos que ahora no hay una receta o sea ustedes saben hoy por hoy saben una serie de comandos una serie de instrucciones que las pueden combinar a granel o sea las pueden combinar como ustedes necesiten o sea yo les puedo decir bueno de hecho hay un reader que me que me que me genera o sea que me puede diferenciar entre esto y lo otro muchos me dirán pero no es más fácil si lo cargamos a pie y cargue y sabe que en la primera línea vienen las columnas y carga a partir del avance perfecto super válido de hecho ok en programación no hay recetas no es no es matemática que es este exacta o sea que se hace así porque se hace así no aquí hay muchas maneras de llegar a una solución a un problema ok unas más eficientes que otras como les he venido diciendo pero todas soluciones al fin ok veamos este ejemplillo que tenía por acá cargar una matriz con títulos ok entonces veamos aquí pues simplemente estamos utilizando el mismo el mismo principio que les acabo de decir discrimine la primera línea o bien carguela en un arreglo con títulos nada más entonces vean cargar CSV con títulos vean que clase de nombre le puse a esa a esa función un arreglo para los títulos para saber digamos columna 1 que título tiene columna 2 y la matriz como tal y aquí pues el try verdad con el con las diferentes excepciones si no encuentra el archivo y si hay un error en value error y esta parte de acá es exactamente igual que esta de aquí donde estamos cargando solo que aquí inicializamos una variable llamada fila en 0 para saber si es la primera vez que o sea para saber si es la primera fila que llevo ok y aquí simplemente pregunta verdad bueno aquí hacemos el with open en este caso el modo verdad modo de lectura hacemos el el reader mediante el CSV.reader con el archivo que acabo de cargar el delimitador de las comas y aquí decimos por cada row que está presente acá simplemente preguntamos estamos en la fila 0 o sea es la primera vez que entro pues si si es la primera vez entonces cargue en la matriz perdón en el arreglo de títulos cargue el row 1 y aumente la fila en 1 si no haga todo el proceso que acabamos de hacer acá y lo deja en el arreglo llamado matriz entonces aquí va a entrar única únicamente una vez cuando fila vale 0 carga el título y luego carga lo demás nada más y al final la función le pusimos que retorne la matriz y el arreglo de títulos sería esta matriz la que vamos a cargar mirad son los mismos valores aquí chame los mismos valores ok cuando cargamos la matriz es importante el tipo de datos tiene que coincidir porque aquí estoy haciendo un int si de casualidad aquí se me ocurre meter un 43 3.3 ahí va a patalear entonces para que sepan entonces para que sepan qué tipo de datos es el que espera ok y vamos a echarlo aquí a pelear guardar aquí está hagamos este cargar una matriz con títulos entonces declaramos una matriz los títulos y cargamos la matriz en este caso se llama matriz con títulos csv que es esta que vamos a cargar aquí y ya quedaron algo es esta que vamos a cargar aquí y aquí vamos a imprimir los títulos de la matriz por un lado y la matriz por otro entonces dejémoslo por acá y hagamos aquí para que no queden pegados porque como ya tenemos todo ahí listo entonces ok se descompuso todo vamos a ver que pasó dice error de sintaxis en off-road scanning no sé qué es esta sí señor ahí estaba la x cortaprecios de más por menos de max por menos y aquí están cargamos por un lado los títulos y por otros por otro cargamos los datos de la matriz y nos queda ver ya de hecho hicimos ya vimos esta función la que guarda la matriz en el archivo haciendo la pata también hay una manera de hacerlo o sea de guardar una matriz en un archivo o guardar una estructura cualquiera en una en un archivo csv y no tener que estarnos preocupando por tanta idea de punto write y este que el otro perdón de sí el punto write como si fuera un archivo texto y esto sino que lo hacemos con una función que se llama csv bueno con una sí con una función que se llama csv writer veámoslo por acá vamos a guardar igual en un nombre de archivo cualquiera una matriz cualquiera vamos a a guardar esa otra la que nosotros hicimos solitos aleatorios esto es bastante fácil el width open da para abrir el archivo en modo w csv file le llamamos ahora en este caso en vez de un reader que fue lo que nosotros hacíamos aquí arriba vean ven vamos a hacer un writer utilizando la función csv punto writer hace el proceso inverso uno lee y este mete entonces recibe el csv file este que acabo de cargar es texto el delimitador como lo va a limitar con comas y este otro que es opcional podemos quitar si quieren y el comando que se encarga de hacerlo todo que nos ahorra todo este recorrido a pata se llama writer punto write rows y guarda la matriz y listo hagamos la prueba veanlo aquí writer punto write rows y listo y las comas y lo demás veanlo guardémoslo aquí y guardémoslo acá con el writer punto write rows y no se que eso se llamaba guardar ay no a veces a veces me lo completa a veces no aquí está no le pongamos nueva matriz porque si no pues todo todo se va y pongámosle nueva matriz pero con writer ok y la misma matriz para que se genere una aleatoria y la mande a guardar esta fue la que se generó 4 10 9 10 3 entonces aquí se creó este otro archivo aquí se creó la matriz no se si se ve ahí bueno más o menos y aquí se creó esta otra claro que esta otra es un poquito más más complicada porque me metió ahí unos datos de más unos 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 cambios de línea ahí medio salvajes pero es otra manera de crear la de crear el csv digamos que de manera directa ok útil súper útil para la tarea ¿no? una cosa pero de locos de locos de locos ok no sé si tienen alguna consulta una pregunta que quieran hacer pueden hacer cualquier tipo de datos de hecho o sea perfectamente perfectamente podemos cargar cualquier cosa voy a hacer aquí una una matriz ahí whatever no sé vamos a ver aquí eh digamosle vamos a ver esto es igual vamos a ver vamos a ver ay es que es punto y coma en el día un poco números de ahí aquí, ya te encontré entonces pueden hacer sus propios ahí, csv los hacen aquí en excel digamos y los guardan se preparan datos de prueba o cosas así ponen estos ponen ahí convertir en número y ahí está y aquí ustedes le dicen guardar como vamos a ver si, ponen aquí le dicen que lo quieren como csv delimitado por comas le ponen ejemplo ahí le van a guardar y aquí les va a crear aquí está, ejemplo si yo lo abro acá con con texto ahí están todos vean en este caso la compu me lo guardo con punto y coma en vez de coma vamos a ver cómo lo abrimos ahí eso no es una gran cosa a ver, copiar vamos a llevar aquí a la máquina virtual por eso decía que le vamos a llevar a la máquina virtual y lo vamos a cargar acá se llama ejemplo.csv sería este cargar cargar este vamos a modificar este entonces decimos que el delimitador ya no sea una coma sino sea el punto y coma y aquí ya no son enteros que sean flotantes ok y acá digámosle que ya no es ya no va a cargar ese que dice matriz sino ese que dice ejemplo aquí está y aquí está bien, nada más cambiamos el delimitador para que no patalee y este y cambiamos acá que cada uno de los valores deja de ser un entero dejan ser enteros para ser flotantes si yo lo dejo con entero ve se roba una carga del tipo de datos o sea porque cayó una excepción no se cae porque está protegido pero realmente no hizo nada ahí ya es lo creativo que uno quiera hacer con este tipo de manejo pero lo importante es que ya tenemos otra herramienta para que el progreso o los avances o lo que estemos perdón, haciendo no quede solo en memoria sino que físicamente vaya se guarde un archivo para después volverlo a utilizar porque todos los archivos los podemos recargar después ok bueno, no sé si tienen alguna consulta, comentario que quieran hacer todo bien bueno muchísimas gracias espero que les vaya muy bien cualquier consulta pues ahí estamos para hacer videos gracias